¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Oigan, ¿cómo les fue con el temblor de ayer, amigos? Hoy es jueves después del temblor, el temblor del miércoles en la madrugada, que fue que... Ay, no sé ni a cómo estamos... Lunes 19, martes 20, del 21, miércoles 21. Fíjense que yo ando apurándome. Les voy a enseñar. Ya cociné. Hoy hice bollito en crema de chipotle. Y por acá está quedando el arrocito ya. Déjenle bajo. Y ya lavé todas las toallas por allá. Fíjense que yo no llevé a Santiago... Ay, hoy se ve mucha luz. Yo no llevé a Santiago y a la escuela. Porque... Pues porque ayer tembló y tenían que ir a revisar su escuela. Pero fíjense que ahorita... Ay, no, es que por acá se ve mejor, ¿verdad? Porque ahora sí entra luz. Ándale. Ahorita lo voy a llevar a la segunda vacuna. A ver si alcanzamos. Ahorita lo voy a llevar a la segunda vacuna. A ver si alcanzamos porque apenas me di cuenta y apenas me avisaron. Adiós. Chao. Oigan, amigos. Ya venimos al súper. Ya salimos de la vacuna con Santiago. Fue un campeón. Y... No lloró. No lloró. Fue un campeón. No, es que ando buscando que jodan comprar. ¿Por qué? Fíjense que... Yo siempre compro el de persil. Porque eso me gusta. Pero la vez pasada compró el galón ese de 9 litros y no me alcanzó. Y en mi otra casa compraba el otro que no tiene marca que es el Moundersmark. Y creo que es de 20 litros. Y sí duró un chorro. Pero pues ahora no le ve tanto el caso. Entonces. Pues como andamos economizando. Vamos viendo cuál me llevo pues. Este hace... ¿Cuánto vale la ceja? Me dice... 2.19. La caja. La caja. 2.80. La caja. Ahí dice 2.19. Ay, amigos. Déjenme, déjenme. Ya, caras. Oigan, ya no les conté. El otro día Grisel me recomendó un papel. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero lo compré en Walmart. Este. Pero. Pues estaba increíble ese papel. Pero aquí no lo venden. Entonces. Esta es la primera vez que voy a comprar este de Cotonel Soft. No sé qué tal funcione. Este. No sé si salga bueno. Pero pues trae varios rollos. El otro estaba bien, bien grueso. Pero solamente venden el paquete pequeño en Walmart. Y pues no está tan barato. Aunque sí me duró muchísimo. Pero bueno, ahí van las compras. Oigan. Ya llevamos todo, amigos. Este. Miren, ahí va. Ahí va un niño empujando el carro. Ya tenemos todo. Pero ahorita vamos a ir a Walmart. No, Santi. Este. Por lo que nos hace falta. Y luego ya nos vamos a ir a comer. No, ya traemos un cereal ahí. Un 8, 9. Y allá hay cereal en la casa todavía. Vas a chocar. Este. Ya me cansé. Desde hace rato andamos con lo de la vacuna. Y así parados. Caminando en el sol. Y ya nos cansamos. Santi. Oigan. Ya venimos a Walmart también. A comprar también lo que nos hacía falta. Miren. Ahí está. El shampoo de Santiago. Miren. Oigan. Fíjense que compré estos cojines. Ahora sí compré tres. Compré estos cojines. Ya los había visto desde hace tiempo. Y me habían gustado. Pero. Pues. Estaba esperando a que me apagaran. Y. Pues miren. Compré tres. Diferentes. No, no es cierto. Cuántos son iguales. Es que. Y. Los compré en la Parisina. Compré tres. Porque la otra vez compré dos de los otros. Y. Este. Me faltó uno. Pero estos son más chiquitos que los blancos. Miren. Es que los blancos ya los quité porque los voy a lavar. Miren. Este es el blanco. Y ese es el rojo. Me gustaron. La verdad es que se ven bonitos. Estos los voy a lavar. Porque andan bien mugurositos. No sé qué les parezca. Están curiosillos. Miren. Ahí está. Santiago está comiendo. Miren. Está comiendo. ¿Te gustó la comida? Es que ya ven que les había dicho que había hecho pollo en chipotle, en crema de chipotle y arroz blanco. Y le gustó mucho, ¿verdad? Y está comiendo porque apenas llegamos, amigos. Después de todo el santo de andar en la calle. Ya tenemos por ahí lo del súper que compramos. Oigan. Fíjense que compré estas cosas. Espérenme. Déjenlos pongo aquí. Espérame, Santi. Todavía no le pongas. Tu tele. Es que Santiago está viendo la tele. Fíjense que compré estas cosas para ponerla dentro de la taza del baño. Porque a mí me gusta que todo huela rico. O sea, tengo como una obsesión con que todo huela rico, pues. Miren, compré este del pato. No sé cómo se usa. Ahorita lo voy a descubrir. Dice aplicador más repuesto. Sin ganastillas. O sea, le pones como un... Una bolita. Y lo pones en la taza. Pero también compré estas pastillas. Porque yo me acuerdo que estas eran las que se usaban antes. Y estas se echan en la caja. Y ya este va pintando de azul. Con cada descarga va pintando de azul. Compré estas dos. Y fíjense que también... Ya ven que les había contado que me compré una cafetera. Yo la verdad es que nunca había tenido una cafetera. Y tiene más o menos como... ¿Cuántos años? Como 10 años más o menos que dejé de tomar café. Y apenas volví a empezar a tomar café. Pues me compré una cafetera. Pero la verdad es que no sé de cafetera. Ni de café. Ni de absolutamente nada. O sea, ya siempre que tomo café... Pues es del frasquito y soluble, ¿no? Pero... Yo siempre me he querido tener una cafetera... Para cuando vengan mis invitados. Y pues les puedo ofrecer una taza de café. Pero... Santiago y yo no sabíamos, ¿verdad, Santi? Estuvimos como 15 minutos viendo... ¿Qué café y qué café? Compré los filtros. No sé si estos son los filtros. A mí un muchacho me dijo... Estos filtros sirven para todas las cafeteras. Ahorita que no. No sé. Dice... Asiente el filtro firmemente en la canasta, en la parte inferior. Por cada taza de 6 onzas agregue una o dos cucharadas de su café favorito. Use la cantidad adecuada de agua. Compré estos porque me dijeron que estos... Ahí los muchachos. No sé. Pero fíjense que compré este café. No sé qué tal salga. Estaba bonito. Dice que es de la marca... Blazon. Es como Blazon. Es como... Es de Oaxaca. Ajá. Es un café mexicano. Oaxaqueño. Hecho... Oaxaqueño. Hecho con... Ajá. Y este dice Pluma Oaxaca. Café de altura premium, tostado y molido, 100% arábica. Sí, será mexicano. Sí, sí es de allá de Oaxaca. Ajá. Sí, hecho en México. Hecho con gustos. Hecho para todos. Este. Pues este es el que se me hizo más bonito. No sé qué tal salga. Pero a ver. Ustedes que... Yo sé que la mayoría de los mexicanos tomamos café. O sea, nuestras mamás, desde morritos, en vez de darnos leche, nos dan café. Ella no me da café. Pero Santiago no toma café. Bueno. Yo me acuerdo que mi mamá nosotras sí nos daba café desde muy morrillas. Hay muchos niños que crecen tomando café, pues. Entonces, la mayoría de los mexicanos tomamos café. Es como una de nuestras bebidas, ¿no? Pero fíjense que yo cuando fui a Colombia me traje café colombiano. Me traje varios tipos de café para regalar y así. Solamente me quedé uno. Pero era soluble. No compré de cafetera porque pues yo no tenía cafetera. Pero yo sé que ustedes son fregones para la tomadera de café. Entonces me gustaría que me recomienden marcas. Así que les guste mucho. Háganme un hashtag, cafecito casero. Este. Porque pues yo compré este. No sé qué tal salga, la verdad. Pero pues compré este. Y compré algunas otras cosas que necesitaba para... Para mi casa y así. Este. Y ahorita me voy a poner a acomodar todo eso. Pero les quería enseñar esto del baño porque pues sí como que me intriga. Ahorita le voy a poner uno de estos. A ver qué tal. Le metes. Este se lo metes atrás. Se lo metes y ya le pones el disparo. Pero bueno. Ahorita nos vemos. ¿Quiénes? Hola, ¿cómo están? Oigan. Tenía días sin agarrar la cámara. Pero fíjense que les quiero platicar que... No sé si ya les había dicho. No me acuerdo. Pero bueno. Ya por fin volvió a funcionar la cosa esta del agua. Y la verdad es que es lo más práctico de la vida, amigos. Oigan. Déjenme prender las luces. ¿Por qué? Ya ven que aquí siempre se ve bien oscura. Pero fíjense que me voy a poner a cocinar. Este... Les digo que no había agarrado. No había agarrado. ¡Ah! Se cayeron, amigos. No había agarrado la cámara. Este... ¿Qué, Santi? Sí. Fíjense que Santiago está enfermo. Este... Entonces, pues no ha ido. No ha ido a la escuela. Porque pues le mandaron a estar en casa. Con reposo y así. Y pues estos días hemos estado aquí. Este... Voy a hacer sopa. Porque pues aquí nomás comemos pura sopa de fideos, amigos. Y espagueti. Voy a hacer sopa de fideos. Y... Este... Santiago quería hot dogs. Entonces, pues eso voy a hacer. Hoy es un día muy ajetreado. O sea, fíjense que... Pues ya ven que les venía contando desde la otra vez que... Uno nada más crece y son... O sea, uno trabaja para pagar. Este... Siempre son deudas y deudas y deudas y deudas. Entonces, ahorita me toca ir a pagar la luz. Este... Me toca ir a pagar la luz. Me toca llevar a Santiago al dentista. Me toca ir... A comprar el alimento de Timoteo. Me toca ir al banco también. Bueno, un chorro de cosas que hacer el día de hoy. Y lo voy a dedicar el día de hoy porque... Ayer ya me puse a grabar. Entonces ya subí el video de hoy. Y ya estoy grabando los tutoriales para Día de Muertos. Entonces, si tienen ideas... O quieren algún maquillaje en especial, en los comentarios déjenme saber. Y ya saben, yo con mucho gusto lo voy a hacer. Entonces, pues desde la mañana me desperté temprano. Para que me alcanzara el tiempo. Ahorita pues no he ido al gimnasio porque pues tengo a Santiago aquí. Este... Pero pues me siento bien. Ayer también como que sentía como que me quería dar alergia, pero no. Ya, ya todo good. Este... Y les voy a mostrar lo práctico que es esto. Espérenme, miren. Les voy a bajar la cámara. Yo sé que todos ustedes tienen un aparatito de estos. Pero para mí sí es práctico. Porque pues yo tenía que estar agarrando el jarrón. El... El este. ¿Cómo se llama el garrafón? Yo soy la más feliz de la vida, amigos. Con este tipo de cosas que nos facilitan bien cañón. Este... Pues la vida. De por sí la vida ya es fácil, ¿no? O sea, nuestra generación. La verdad es que la tenemos... Pues relaxona. Porque... Pues ya todo está... Este... Con un solo botón. Al alcance de tu mano. Con un solo botón. Y... El otro día ya fui a pagar el gas también. ¿Qué más? ¿Qué otros pagos me hacen falta? Es que llevo un calendario de todos los pagos que debo de hacer. Este... Y el otro día me estaban diciendo Es que tu estufa es eléctrica, ¿no? Tienes que poner un cerillo. Sí, pero se tarda mucho. Y yo me desespero. Entonces... Pues así va a estar mi día hoy. Pero voy a cocinar y voy a comer con Santiago antes de que... De que... Ay, ahí se ve muy oscuro. Espérenme. De que nos vayamos. Porque les digo que tiene consulta con su dentista. Ahí se ve más luz, ¿no? Sí. Tiene consulta. Este... Y pues si no, luego ya no nos da tiempo y así. ¿Qué otra cosa les quería comentar? Ay, ya ven que me regalaron una planta. Así les dije, ¿no? Me regalaron una planta. Este... El día de la convivencia, miren. Y... Pues la tengo por acá, amigos. Este... Miren, ahí la puse. Se ve bonita. Ahí trae un relajillo. Este... ¿Qué otra cosa les quería comentar? Fíjense que acá ya le reduje también un chorro. Y... Pues ya esto también ya se va a ir poco a poco. Este... Yo creo que ya en estos días, porque ayer me hablaron de Gaia. Este... Y ya mañana me van a traer mi escritorio. Entonces, pues ya por fin voy a poder acomodar mi computadora. La de escritorio. Que sí me hace mucha falta, la verdad. A ver, ahí los pongo. Este... O sea, la otra sí me gusta y también me acomodo porque puedo hacerlo sentada. Es que les digo que si los pongo así, se ve bien oscuro. Bueno, ahí no hay suelos. Este... No había... Les digo que no había agarrado la cámara. Andaba... Andaba ocupada, andaba haciendo cosas. Y pues llevé a Santiago al doctor ayer y a Antier la medicina y todo eso. Ayer y a Antier comimos caldo de polla. Y pues como esté enfermo. Oye, me ando buscando unas como refractarios. Bueno, unos toppers o no sé. Para meter todas las semillas, las sopas y todo eso. Porque yo los guardo así con estos broches. Pero no me gusta como serían estos broches. Necesito unos para... Para meter la sopa. Pues bueno. Déjenme a puro. Friega. Porque necesitamos comer y irnos a hacer todos los pagos que tenemos que hacer. Y ya de ratito les blogueo un rato, ¿va? Chao. Oigan, amigos. Este... Fíjense que ya regresé de hacer pagos, compras y todo. Y pues ya ven que les había dicho que Timoteo ya no tenía comida. Pues ya le compré. Pero fíjense que ahora vamos a probar esta. Bueno, le compré dos. O sea, le compré el que siempre come. Miren. Espérenme. Le compré... Este. Que es el que come. Siempre. Este de Masuri. Ah, es que sí está caro. Ya ni me acuerdo del otro día. Me estaban preguntando. Alguien me estaba preguntando cuánto... ¿Cuánto costaba su alimento? A ver. Espérenme. Este. No sé si ustedes tienen erizos. Este no es. Este no es. Ay, es que... Hoy anduve como loquilla, pues. Este, señor. No. Creo que ni me dieron ticket ahí. A ver, déjenme fijo. Este. Dinero por aquí. Dinero por acá. Este de aquí es. Ah, sí. Pero no me dieron ticket. Que la canción. O sí. No creo que solo me dieron eso. Ay. Ay, no olvídenlo. Yo no me acuerdo. Este. Creo que este es de ahorita. Hoy que es 28. Así está de acá. Bueno. Voy a comprar la comida de Timoteo. Este. Y siempre compro este. Que es el que él come. Come. No le pongas tanta agua a Santiago. Es mucha. Quítale un poquito. Este. Este de Masuri. Es el que él consume. Pero fíjense que este. No me acuerdo cuánto costó. Creo que vale como 450. Algo así. No me acuerdo. Pero ahorita. Desde ese tiempo. Este. Metieron esta marca. Que es la de Cunipic. Esta marca. Es. ¿De dónde es? Cunipic. Creo que esta marca es española. Cunipic es español. Sí. Esta. Y este del Masuri. Es. Este es de Estados Unidos. Entonces. Desde que yo tengo a Timoteo. Yo siempre le compro Masuri. Pero. Desde el otro día. Quería probar este de Cunipic. Porque. ¿Ya le vas a dar? Poquito. Pásame su plato. No, ya le voy. Escúchame. Pásame su plato. Y pásame el otro alimento. Porque tienes que darle poquito y poquito. De los dos. Entonces. Este. Pues la chica de Petco. Me dijo que. Pues vaya haciendo como el cambio. Poco a poco. Pero lo que voy a hacer. Es darle como poquito de los dos. Todavía. Pásame el de acá. De allá. ¿Cuál? Todavía no se acaba el Masuri. Que está ahí. Entonces. Para que no vaya sintiendo como el cambio. Como tan gradual. Solamente que estas bolitas de Cunipic. Son más grandes que las. Que las de este. Miren. Este es el que ya. Se acabó. Y pues esta bolsita. Que trae. Ahora ya se las enseñamos. 950 gramos. A Timo le dura como 3 meses la bolsa. 4. ¿Como 3? 4. Miren. Yo les voy a enseñar. Estas son las bolitas. De este Masuri. Pero ahorita le vamos a combinar. Para que. Ay mira. Este tiene como 8. Para que las vaya probando las dos. A ver qué tal. Miren. No sé si alcancen a ver. Pero. Son más grandes. No ya. Estas de Cunipic. Son unas bolotas. Son como chocolate. Y las otras. Son más chiquitas. Las de Masuri. Entonces. Pues realmente Timoteo come muy poquito. O sea. Él come. Como. Una vez al día. Su. Su. Bueno. Su alimento. Y yo en la mañana le doy alguna fruta. O alguna verdura. Y con eso. Entonces ahorita les digo que fui a comprar esto. Este. Y también compré. Este sustrato. Para que haga del baño. Igual de Cunipic. Ah sí. Pues sí. Miren. Ahí está la bandera. Bueno. Aunque este dice que. Este creo que es alemán. Chis. Achilos. María. Chis. Ladrona. De fuera. No. Si es español. Bueno. Es español. Cunipic. Todo lo que se ve de Cunipic es español. Ajá. Cunipic. Este. Todo. Y este dice que tiene 25% de proteína cruda. Y tiene vitaminas A, D, 3 y E. Y es hecha con gusanos. Entonces compramos esto. ¿Qué más? Ay. Le compramos uno. Una vaca. Este. Ay. Y un mono. Ay. Mira. La vaca suena. A ver si le gusta porque es medio payasín. Mira. Ahí está. Estos dos. Este. Digo que fui a hacer varias cosas. Y luego. Nos fuimos a. Ahorita voy a acomodar esto. El alimento de encima. Luego nos fuimos. Este. Al Gualdos amigos. Porque Santiago desde hace tiempo quería uno de estos. Chachitos. Que nos gustan mucho. Yo comí eso con mi hermana cuando era niña. Este. Compré. Ganchos. Y otros varios paquetes. Porque todavía me falta colgar mucha ropa. Compré cuatro paquetes más. De ganchos. Y fíjense que ya compré otro de estos vitroleros. Ahorita lo voy a lavar. Pero este lo compré para poner el consomé de pollo. Que ya lo compré. En el Sams. Y. A Santiago le compré estos. ¿Qué más compramos? Creo que nada más. Ah. No, no, no. Y fíjense que me pasé también a la farmacia Similares. Este. Una que me quedaba de paso. Y ya me traje todos los últimos lanzamientos. Para probarlos y platicarles de ellos. Miren. No sabía que habían lanzado una máscara de pestañas de Eternal Secret. Entonces ya tengo aquí todos estos productos. Que voy a probar. Y les voy a ir haciendo los videos. Porque. Me han estado pidiendo mucho varios videos de Eternal Secret. Y yo no. Es que siempre que voy. Es cuando veo todos los lanzamientos. La verdad. Como que siento que en su página. Están como un poco atrasados. Están como un poco atrasados. Pues sí. Y luego me regalaron. Por las compras que hice. Me regalaron dos estucharas. Del. Del doctor Simi. Miren. Como dos monederitos. Y así. Este. Y listo. Eso fue todo lo que hice hoy. Fui. Llevé a Santiago al dentista. Luego fui a apagar la luz. Luego fui al banco. Fui por la comida de Timoteo. Al Eternal Secret. Al Waldos. Y se acabó. Este. Y ya. Eso es todo lo que hice el día de hoy. Ahorita me voy a poner. Voy a acomodar todo esto. Y luego me voy a poner a ver la serie de Jeffrey Dahmer. Que la estoy terminando. Este. Y. Me voy a acostar. Porque yo creo que mañana ya voy a llevar ahora sí a Santiago a la escuela. Ya lo veo mejor. Pero bueno. Eso fue todo lo que hice en el día amigos. Ya estoy tranquila porque me urgía el alimento del Timi. Les digo que. Ya. Ya nos quedan como dos cucharadas de este. Y. Pues ya se acabó. Para que esté. Sanito y fuerte. Este tiene omega 3. Pero bueno. A rato nos vemos. Chao. Hola. ¿Cómo están? Vamos a comenzar el vlog. Esta semana aquí. Fíjense que ya por fin. Este. Pues fui por las cortinas. Para el cuarto de Santiago amigos. Ya las compré. Miren. Él las quería azules. O sea azules son. Este. Miren. Ahí están. Vean que padres se ven. Por acá está la pantalla. Hicimos algunas modificaciones. Acá ya vamos a poner al Timi. Y. También le compré este. Miren. Este tapetito. Este. Para su cuarta. Y todo lo compró la parisina. Este. Sobre todo las cortinas. Porque aquí ya estaban hechas. Y. Pues quedaron bien. Miren. Si la cierras. La verdad es que sí se oscurece un buen. Y. Se ven padres. Ahí están. Santiago está ya acostado. Ahorita va a atender su cama. Y va a hacerle a Timi. Porque ya nos vamos. Pero. Pero. Miren. Miren que cool. Punto. Punto para nosotros. Porque ya tenemos cortinas. Les quiero mostrar cómo es que queda después de grabar un tutorial de Halloween. La peluca por allá. Vean todo el relajo. Tuve que mover todo para poder grabar con esta pared. Porque es la que da más luz amigos. Y. Miren. Este fue el resultado de este make up. Este. Catrina Mariposa Calavera. Si me gustó. Todo. Menos las alas. Como que ya después ya no me gustaron. Pero bueno. Pues ya lo tenía que enviar y así. Y. Vean los tonos. Chingones. Los chingones de neón. Pero pues ahora ya voy a recoger todo. Porque ya me tengo que dormir. Ya son las 10 de la noche amigos. Este. Me voy a despedir de ustedes. Aquí. De este vlog. Espero que les haya gustado. Aparte de que les haya gustado. Espero que se hayan divertido. Se hayan entretenido. Y. Pues nada amigos. Recuerden que tengo muchísimas redes sociales. En todas me pueden encontrar como Makeup by Denise. Si este tipo de videos y contenido les gusta. Pues me hacen un favorzotote muy grande. Si se suscriben al canal. Y pues activan mis notificaciones. Este. Y pues nada. Nos vemos prontito. Chao. 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 Chao.